¿Por qué no se sienta y me deja ver el final del capítulo de hoy de Cristal? Después lo atiendo. Disculpe, es que ya yo conozco el último capítulo de Cristal. Déjeme oír. ¿Qué va a conocer si usted... Carlos Mata. Señor, el galán de América. En último caso, lo de galán de América, las películas. Porque lo de galán lo he decidido yo. No, no me haga bajar la voz porque estoy en mi despacho. Yo soy el director de la empresa de casting y usted, el galán de América. Cualquiera ahora se siente galán. ¿Qué experiencia tiene usted en este asunto de la telenovela? He hecho algo. Algo. Es como decir nada. Decir algo es decir algo. Es una cosa de algo, ¿no? Para él se dice. Hice cosas, pero no algo. ¿Qué le pasa? No, señor. A ver, ¿por qué no me hace una prueba con la... ¿Qué pasa? ¿Quiere decir algo? No, no, no. Hágame una prueba con la señorita. Señor, perdón, pero primero me puedo maquillar un poquito porque... Déjese de macana. ¿Cómo se me va a maquillar? ¿Usted tampoco tiene en su vida hecho la telenovela? Ahí se quiere maquillar. Hay una prueba aquí con él que es un desconocido y a ver cómo se resuelve esto. Por favor, un poquito de música para los desconocidos. Bien. San Cristóbal. ¿Qué constitución? Es la semana de la dulzura, San Cristóbal. ¿Qué tan dulces son tus besos? Como tus sueños, caramelo. ¿Puedo ir quitándote el envoltorio? Corten. Clips. Se terminó. Se terminó. Constitución se va para un lado, San Cristóbal para el otro. Porque llegó a Villanera. Llegó a Villanera. No, no. Usted es un iniciado. Le falta experiencia. Le falta ese... Hágame usted el favor de decirle cuánta experiencia tengo yo al señor Carlos. Claro, señor. Carlos mata. ¿Qué va a matar esto, por Dios? Por favor, Carlos mata. Mata a un tipo que tiene convicciones. Mata a una persona que tiene... Que tiene. Pero... Mata es mi apellido. Enano. Te voy a arrancar la cabeza, dogorro. ¿Qué? Carlos mata. ¿El galán de a mí? Carlos mata. Protagonista de Cristal, señora. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Por su sueño. Estoy absolutamente al tanto. Si yo puedo hacerle una broma. Maravilloso. Lo he visto en todos tus trabajos. Y canta. Y Cristal. Más frágil que el cristal. Fue mi amor. Junto a ti lo tengo. Te voy a mandar mis padrinos y te van a arrojar por la ventana. Dogor, mamarracho. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Llámelo. Dígale que eres. Quiero decirle que los padrinos son los físicos, culturistas Tigre y Leopard. Venga, fíjate. Y los voy a traer yo personalmente, Dogor. ¡Pecho! No, como a mí. No, se me quita. Por favor. Es la semana de la dulzura. Esta es una demostración de aspecto. Una golosina por un beso. La golosina es para mí. El beso. Se lo doy a Carlos Mata. No se preocupe, señor. Creo que ha llegado el momento de convertirnos en dos físico-culturistas. La sopa de pato vinca. 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 Gracias por ver el video.